Ahora si les pedimos a la gente de nosotros en nuestra presencia no se acerquen allá en la... Ya estamos en el centro, en el centro, en la pesta de retorno, para su seguridad, para poder llevar a cabo este reto. Este, como les comentaba, es un tiro, solamente es un tiro de exhibición. Esto es parte de los hermanos Parra. A ver, a la gente, por favor, si háganse, háganse un poquito más hacia atrás, si son tan amables, más traslito de lo que es el carril de retorno.